La libertad para todos los presos políticos Y el paro nacional va Exigimos la libertad de todos los presos políticos Y el paro nacional va La libertad para todos los presos políticos en Cuba Viva los derechos humanos El paro nacional va Libertad para todos los presos políticos Paro nacional El movimiento opositores por una nueva república Movimiento Democracia y la resistencia cubana Se suman al banderazo Viva Cuba Libre Libertad para los presos políticos Libertad Dijimos libertad para los presos políticos Paro nacional Enseguimos la libertad de los presos políticos Paro nacional Bajo la represión de la dictadura asesina Cantor Canel Hoy día los derechos humanos Queremos poner los carteles Para que sepan que la resistencia y el paro Va a libertad para los presos políticos No Vamos a ver si no No Gracias por ver el video.